Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a un programa más de Concepto de Mujer, un programa que trata temas de belleza, de salud, en cuanto al matrimonio, al noviazgo, pero en esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante acerca de la lactancia. Quiero pedirte una vez más que puedas comunicarte con nosotros en cuanto tengas una duda o quieras sacarte la duda, por supuesto, puedes mandarnos un mensajito al 155-25-27-57. Perdón, reitero, pero corrijo, 155-25-26-57, ahora sí. Y también puedes hacerlo al 4-31-36-93 y nos puedas dejar quizás una pregunta o un pedido de oración también, ¿por qué no? Y también si tienes el deseo de sentarte a la computadora y escribirnos a conceptodemujer.com También quería felicitar en esta ocasión a las dos chicas que salieron premiadas con el spa para mamá del programa anterior, así que creo que ya lo estarán disfrutando algunas mujeres, por supuesto. Y si te falta comunicarte para saber algo de belleza también, no dudes en hacerlo, puedes llamarnos, mensajearnos, estaremos atendiéndote. Quisiera que no te vayas de la sintonía del canal para que podamos tocar el tema del día de hoy. Hasta luego de la pausa.